Hey, tú, guapo. ¿Me llevas? Oye, Alicia, me vas a meter en problemas. ¿Por qué? Si solo soy una sexy pasajera. ¿Tú sabes que nunca vas a hacer solo eso para mí? ¿Ah, no? Ajá. ¿Entonces qué soy para ti? Guapo. Ale, ya basta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si antes te encantaba que te hable al oído, que te acaricien la cara, pero sobre todo, que te chape. ya ves, te dije que te lo iba a quitar. Ya basta, Dolores. Déjate de pensar tonterías. Jimmy no te ha dado ninguna señal para que desconfías de él. ¡Ay! Es que esa pituquita está tan segura de que me lo puede quitar que me da cólera. Y bueno, también me da miedo. Ay, ya estabas aquí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Me he chambeado. Ah, mira. Sí, no salieron muchas carreras hoy. ¿No hiciste de nada más? No, no. ¿Por qué preguntas? No, no, por nada. ¿Vamos? Ya, voy a sacar mis cositas. Ya. ¿Quién era? Eh, mis amigos del instituto. Vamos a hacer un trabajo grupal. Ah, ya. Oye, ahora con la película y con todo, ¿sabes qué me ha provocado? ¿Qué? Ganchita. Ah, creo que cada maíz. ¿Quieres que prepare? ¿No te molesta? No, por nada. Ya. Yo te alcanzo en un ratito, si no que se me ha adormecido mucho la pierna. No, tranquila. Yo voy. Gracias. Véjame. Véjame. No vemos. Dos horas antes de la clase, con el capítulo ocho prendido. Ay, era verdad. Espera, solo quiero... Solo quiero saber cómo la tiene guardada. Alessia. Y a lo ultimito, las llamadas. Ayer, dos minutos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo, por favor, prométeme que no te vas a molestar conmigo. ¿Qué pasó, Ayer? 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 Por favor, prométeme Que si te hice para juntarse Me lo vas a contar Hoy nos vimos ¿Qué? Pero, ¿por qué no me lo contaste? Estaba esperando el momento adecuado para hacerlo Entiendo Entiendo, Jimmy Si te movió el piso Si estás pensando en regresar con ella Por favor, te pido que me lo digas de una vez Porque no quiero seguir ilusionándome Ven, ven a comer No voy a volver con ella Júramelo Mírame bien ¿Qué ves? Alicia y yo tuvimos algo fuerte Sí, es verdad Pero también fue complicado Y yo le dije Que quiero estar contigo Se lo dije en la cara ¿Sí? Tú me das tranquilidad, Dolores Para mí es fácil imaginar un futuro contigo Parece que nos vimos antes Gracias 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 a ti Pero, por favor, te pido que confíes en mí Y que no vuelvas a coger mi celular ¿Sí? Te juro, te juro que eso no va a volver a ocurrir Perdóname Perdóname Solo báilame y enamorame Que todo está bonito desde que nos conocimos Ven, 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 ven Ven que ahora vamos a pasarla bien Hola Hola Te llamé Ah, no, no vi ¿Te vas al policlínico? Al instituto ¿Tú? Me voy a hacer una foto Ah Sí Yuli, ¿te volvió a llamar Benjamín? No No, no No me mientas No te preocupes tanto No lo voy a volver a ver ¿Cómo no me voy a preocupar Si soy el héroe que te salvó la vida? Yo soy la princesa desvalida Que no sabe defenderse Yo soy Shrek Y tú eres Fiona No falta el burro ¿Todo bien por acá? Que bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido Chau Chau